Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Espero que en nuestras vidas también Encontre el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Que vendrá a tan joven Esperar el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Bailaré Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Oh Yeah Hmmmm No, no Mmmmm No, no Mmmmm No, no Bailaré En la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descalzos al bailar Al bailar, nuestra favorita ya son hoy Tengo fe en nosotros dos, eres un ángel No merezco esto, eres tan perfecto No merezco esto, somos tan perfectos amor Oh no No merezco esto No merezco esto, eres tan perfecto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Guardia! Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el esposo a su padre y a su madre y se unirá a su esposo. Y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio corren nuestros pecados. Hoy estamos, en este domingo, celebrando la unión matrimonial de estos dos hermanos nuestros. Alberto Marisela. ¿Cómo se sienten? Contentos. Casi Marisela no lo expresa, porque no sé. Tú sí, pero a veces uno sonríe de nervios, casi siempre. Pero qué bueno que están contentos. También la comunidad está contenta con ustedes. Yo creo y estoy convencido que para poder tener éxito, dicen los empresarios, a mí no me interesa eso, pero lo considero. Para tener éxito necesitas tener bien claro el objetivo de lo que vas a realizar. Voy a construir una carretera. Necesito cemento, cal, trabajadores, gente que abra la brecha, una máquina. Ya tengo todo claro y el camino me va a salir bien. Pero si no sé ni siquiera qué es una carretera, nunca lo voy a conseguir. El matrimonio. Hay que tener bien claro qué es el matrimonio. ¿Qué es? Estar siempre juntos. Estar siempre juntos. ¿Quién? Nosotros. Ustedes. ¿Y los demás qué? También. Matrimonio. Según la Real Academia de la Lengua Española, decimos que es unión del hombre y la mujer. Sencillo. Nos complicamos la vida, que piensa de qué tanto lo inventamos. Pero, matrimonio. Que dice, de acuerdo al derecho canónico, que cuando se realiza esta unión entre el hombre y la mujer, se vuelve algo sagrado. Es un sacramento. No es cualquier cosa. No es un contratito que le firmas por ahí. Es algo sagrado que merece siempre el poder mirar con respeto y dignidad con quien te has comprometido. Y en este caso, Dios es testigo. Por eso dicen, hombres y mujeres se juntan, sí. Pero cuando se aburren, igual como cuando te aburren los zapatos o la camisa, los alejas de ti, ¿verdad? Y esto ya no es algo así. Te tomas la dignidad que Dios te ofrece. De ser persona, digno, hijo de Dios. Y no cualquier hijo, sino un hijo muy amado. Esto es algo más respetuoso. Es algo sagrado. Por eso no sé si recuerdas esa parte en la que Moisés, que andaba cuidando chivas en el monte. Se le perdió una y ahí va detrás de ella. Era su trabajo la realización de algo bueno. Pero, cuando se encuentra con Dios, le dice, hey, ¿a dónde vas? Buscara mi chiva. ¿Te das cuenta dónde estás parado? No. Pues quítate las chanclas porque este lugar es sagrado. ¿Qué es eso? Descalzarse ante lo sagrado. ¿Qué es? Es eso que dijimos. Respeto y dignidad. Pero, nadie da lo que no tiene, Alberto Maricé. Nadie da lo que no tiene. Si tú no tienes respeto ni amor verdadero, o palabra digna, nunca la vas a ofrecer. Y hoy ustedes dos van a prometerse con la palabra amor y fidelidad para siempre. No es algo fácil, tienes razón. Va a haber muchos obstáculos, tienes razón. Va a haber gente que les va a decir, mmm, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tantos y tantas que hay, que te amarraste con uno, con una. Y yo digo, pues qué bueno, porque de tantas que hay, eres hombre valiente, que dices, con una. Con todas uno puede, pero con una. Ahí está lo difícil, lo complicado de la vida. Y más la promesa que le haces, serle fiel a pesar de tantas que hay. Eso habla muy bien de ti. Y de los demás, que no la cumplen, ¿qué dices? Qué payasos, qué mentirosos. Es como, por ejemplo, aquella persona que te dice, mañana voy a ir a tu casa, Alberto, a comer. Y no voy, ¿qué pasa? Soy un mentiroso y ya no confías en mí, ¿verdad? Igual la sociedad no confía en aquellas personas que no cumplen su palabra. Entonces, esto es a lo que hay que darle el valor nuevamente de los sagrados. Primero, saber dónde estamos parados. ¿Es una relación de amistad? No. ¿Es una relación de familia? Sí, en Dios. En Dios. Porque Dios es bendición. Y cuando Dios falta, lo demás es pecado. Dirán algunos, y con justa razón, pero es porque no han entendido este real compromiso de quiénes son ellos en realidad. Y no pueden dar algo que no tienen. Nos amamos, nos queremos, sí, pero, ¿cuánto tiempo? Toda la vida, seguro. El matrimonio le da consistencia, raíz, firmeza, por la palabra que ustedes dicen, a esta unidad. Y los hijos, ¿se sienten más seguros? Una formación mejor. Porque dicen, confía en estos, que ya no se van a separar. Pero una familia en la que dicen, a lo mejor sí, a lo mejor no, el chamaco siempre anda como que no tiene ni dirección norte, ni para nada, ni a dónde irse. Sí, ciertamente, no son favorables a la sociedad. Nuestro mundo, dicen que tienen a una juventud que está carrereada, que está, ciertamente, adelantada en muchas cosas. Pero, yo me pongo a reír, no sé si ustedes también adultos. En donde dicen, estos jóvenes son más inteligentes que antes. Que porque saben manejar el internet y el celular. Y antes la gente no ocupaba ni internet ni celular. Miraba al cielo y decía, son tales horas. Y entendían el tiempo de cielo. Ellos no. Necesitan ver su celular. Y si no tiene internet, ya se va a molar. Porque no saben decir una hora de acuerdo al sol. Alberto Marisela, cuando los dos tengan conexión, tanto de pensamiento como de sentimiento. Cuando tú, Alberto, llegues a sentir el dolor, plenitud, energía, tristeza, alegría, que Marisela está experimentando. Y al igual, Marisela. Cuando haya esa conexión de pensamiento, corazón, sentimientos. Cuando a ti te dé tristeza, lo que a él le da tristeza. Cuando a ti te dé alegría, lo que a él le dé alegría. Pero en las cosas buenas, si pierde la América, déjalo que llore por allá solito. Que el tigre, déjalo que llore solito. Eso ya no te toca a ti. Las cosas de plenitud de vida. Las que hacen la real felicidad del hombre. Muchas felicidades. Aplausos para estos hombres que se quieren comprometer en una vida y para siempre. Felicidades. Se ponen de pie, por favor, Alberto Marisela con sus padrinos. Nada más ellos entonces. Pregunto. Alberto y Marisela. ¿Han venido aquí a contraer matrimonio? Por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Voy a acercarme para ponerles en mi pregunta. ¿Están dispuestos a hacerse fiel el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos? ¿Educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Tómense de la mano. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza del matrimonio, expresen su consentimiento delante de Dios y de esta comunidad, pueblo del mismo Dios. ¿Se voltean de frente entre ustedes? ¿Yo? Yo. ¿Cómo te llamas? Alberto. ¿Te acepto a ti? Te acepto a ti. ¿Cómo se llama? Marisela Valentino de la Cruz. Como mi esposa. Como mi esposa. Te prometo serte fiel. Te prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En las alegrías y en las penas. Salud y enfermedad. Salud y enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Ahora sí se lo vas a ella, mi hijo. ¿Ya la soltaste? ¿Todo? Yo. Yo, Marisela. Te acepto a ti. Te acepto a ti, Alberto. Como mi esposo. Como mi esposo. Te prometo. A serte fiel. A serte fiel. En las penas y en las alegrías. En las penas y en las alegrías. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso. Confirme. Este consentimiento mutuo. Y ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo. Se les otorgue su bendición. De manera que lo que Dios ha unido. No lo separe el hombre. Padrinos. Tienen una cajita con un reboso. Un machete. Un no se que tantas cosas compran. Abra la cajita. Porque la vamos a bendecir. Bendice Dios y Padre Santo a estos hijos tuyos. Alberto y Marisela. Y santificalos en tu amor. Y que estos anillos. Estas arras. Y todos estos símbolos de fidelidad. Y de ayuda mutua. Les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marisela. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre. Y de que siempre. Te seré fiel. Te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Mételo. Muy bien. Con eso se sella el signo. Y del Espíritu Santo. Ahora al revés. Alberto. Recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de que siempre. Y de que siempre. Te seré fiel. Te seré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Mételo. Ahorita se roban el anillo con tú y la gente. Arras. Pones Alberto tu mano. Marisela. Tolentino de la Cruz. Recibe también. Recibe también. Estas arras. Estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Todas sueltas. Tú. Yo. Marisela. Acepto. La recibo. La recibo. Como prenda de la bendición de Dios. Y enseñar. Y enseñar. De los bienes. De los bienes. Que vamos a compartir. Que vamos a compartir. Muy bien. Reciban también. La sagrada escritura. El libro de la Biblia. Que contiene la palabra de Dios. Que esta palabra sea. Fuente de luz y vida. En el camino que hoy emprenden. Como esposos cristianos. También les van a encender su velita. Se ponen sus palitos. Invoquemos a Dios hermanos y hermanas. Por estos nuevos esposos. Para que Dios les conceda. Alberto Hernández. Marisela Tolentino. Salud y paz. Trabajo y alegría. Para que viviendo la intimidad de su hogar también. Sean padres responsables. Y sepan educar a sus hijos. En la rectitud de carácter. Para que sus papás vean en ustedes. El esfuerzo de su trabajo y sufrimiento. Para que toda la familia humana. Cada día. Con mayor intensidad. Y lugar de convivencia pacífica. Sea cordial. Que la iglesia de Jesucristo. Sea cada vez más comunidad de fe. Señor Dios Todopoderoso. Que desde el principio del mundo. Santificaste la unión matrimonial. Escucha nuestra oración. Y haz que los nuevos esposos. Consigan con abundancia. Los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden entregarle su velita. Ahí se van a quedar ustedes. Orando. Tú por ella. Ella por ella. Y ahora nos toca a nosotros también pedir por ustedes en esta Santa Misa. Hermanos, hermanas. Pues vamos a darles un fuerte aplauso a estos esposos que con su palabra han dignificado su sacramento. Así sea. Procedemos a la misa. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, hermanas. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para el avance de Dios. nombre para nuestro Espíritu Santo. Padre Santo, que nuestro sacrificio renueve el Cordero Pascual que con su pasión nos abrió las puertas del cielo. Introduzca también a nuestra hermana Marisela, quien por el gozo eterno recibirá la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu de manera que sean cuerpo Y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Esto es Cristo su cuerpo Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo le pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Así pues Padre en celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco nuestro Obispo José Iraíz Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda Padre Santo a estos hijos tuyos Alberto, Marisela Quienes hoy han fundado una nueva familia en Cristo Te pedimos también Padre Santo Por este sacramento que les conceda la gracia De que se prolongue a lo largo de toda su vida Por Cristo con él y en mí A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Con esta oración se comenzó esta gran aventura del cristianismo Por eso juntos hacemos nuevamente esta oración que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todos los males Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Nos damos fraternalmente un saludo de paz Pueden apagar su velita Se la entregan a sus padrinos Y se ponen de pie A ver como lo hacen Y se ponen de pie Que quita el pecado del mundo Sin piedad de nosotros De nosotros there bada De nosotros en piedad Cordero de Dios que quita ser pecado del mundo Cordero de Dios que quita ser pecado del mundo De nosotros, de nosotros en piedad De nosotros, de nosotros en piedad Cordero de Dios que quita ser pecado del mundo Cordero de Dios que quita ser pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanas Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén ¡Gracias! 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 Oremos, nos ponemos de pie Tú que nos has permitido participar de tu mesa Concede Señor a tus hijos Alberto y Marisela Que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio Permanecer siempre fieles a ti Y dar testimonio de tu amor ante los hombres Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Tarde o temprano se van a quedar solitos sin sus hijos Y otra vez van a tener que trabajar entre ustedes Por eso no lo pierdan Amense siempre con esos pequeños detalles que los enamoraron Te deben chocolates dulces, agarradas de la mano Serenatas, no sé qué tanto hagan aquí para enamorarse Pero no los pierdan Muchas felicidades, aplausos para estos jóvenes En su amor para siempre Que el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre En la alegría del Señor podemos ir en paz Vamos a encomendarle a María, nuestra Madre, su caminar Y a nuestros esposos Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos pidas como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias, detalles! ¡Gracias, detalles! ¡Gracias, detalles! ¡Gracias! 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 ¿Cipp ¡Gracias! 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 Arte, arte, arte. Arte, arte. Arte, arte, arte. Arte, arte. Arte, arte, arte. Arte, arte. ¡Gracias! 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 Un segundo Es que tú has sido Lo mejor Que tocó este corazón Que te prefiero Como a nadie En esta vida Como dice Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía pregunta Si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía Pregunta si te quiero Oyes Que no ves Que toda mi vida Tan solo Depende de ti ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué hermoso! Buenas tardes Banda, adelante Traducción Esquena en vivo En esta hermosa noche Saludos, ánimo Roberto y Mari ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Aquí estamos Un tema especial ¿Cuál? Hasta allá Piensa de ahorita Me dice, ¿sabes? Sí ¡Gracias! 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 Solo tengo ganas de ser, pero otra vez Dice que no estoy conmigo, y tu salgo y te pido vete de sábado a las El color de tu sol se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón En fin tengo alguien sin temerlo Tu pantalones y no robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve de realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad No sé si te ha pasado que si pudiera que diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede compagar Y dime que me asombró y te burlas no me loco Y solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve de realidad Y me gustas tanto y eso es toda la verdad No sé si te ha pasado que si pudiera que diera de lunes a domingo sin parar Y esto que siento no se puede compagar Y digo que me asombró Si te burlas no me loco Tan solo sé que de ti me enamoré Tan solo sé que de ti me enamoré Tan solo sé que de ti me enamoré Los aplausos para los reposados Adelante tu mamá Gracias Gracias. 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 ¿Qué es posible esto? ¿Qué por qué me doy don't more he de ti? Qué pregunta tan sencilla para responderse, mis ojos van en el despertarme en él y en el amor y en la mirada no puedes esconderse. Tiene razón, mi corazón ahora ya tiene dueño No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quieres estar mil años más Déjame ser, ser pañero que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermes en mi cama, me digas que le hagas Haciéndolo caer de vez, déjame ser Tus pañeres de largo viaje que se llama a mí Quiero saber qué se siente llegando hasta la vía Que este amor nunca se termine, que siempre se vive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida ¡Gracias! 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 Y que dejan los aplausos Música En esta noche nos acompañan los padres Del novio José Ambrosio y la señora Martina Música Vamos a pedir aplausos para los padres del novio Música También tenemos la presencia de la madre del novio Feliciana y señor José Gabino También tenemos en esta noche La presencia de los padres de la novia Señor Ambrosio y la señora Eva Música Y que se escuchen los aplausos en esta noche Música Música También nos acompañan los padrinos de velación El señor José Hernández y la señora María Juana Música También nos acompañan Música Los hijos de los novios José Alberto Y Eva Evo Evo A los hijos de los novios Música 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 Tenemos la presencia de Bruno, Marioni y Jesse También nos acompañan en esta noche los hermanos, el novio Francisco Eita Así como también nos acompañan Josefa y Saúl Así como también Víctor y Ofelia También tenemos la presencia de Feli y Beni También nos acompañan August y Jorge También tenemos la presencia de hermanos y hermanas de la novia Elvira y Mario También nos acompañan Mario Alberto También tenemos la presencia de Abrocio y Sandra Así como también nos acompañan Graciela y Julio Música Música Tenemos la presencia de los sobrinos de los novios Elisabeth y Dani Así como también nos acompañan Música Araceli y Jimmy Música Música También nos acompañan También tenemos la presencia de Mario y Jocelyn Música 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 También nos acompañan la pequeña Maite Música 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 Ha quedado la lista de los padrinos Ahora queremos ver bailar los novios Esta última pieza de bar A ver los novios que bailen juntos Para dar por terminado el bar Bien abrazaditos compadre Bien abrazaditos compadre Eso es todo, que vengan los aplausos A ver todos juntos por ahí compadre Que hagan el coro de Besos Besos, besos, besos Un, otro, otro, otro Otro, otro A ver donde están las damitas Donde están las damitas por ahí La fila de las damitas Queremos ver la filota compadre Esta la calle Un hombre, ni los grillos compadre Listo iniciamos a la cuenta de tres Vamos ahí Ánimo, ánimo, ánimo Ey, 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 ey Mábase, mábase, mábase Mábase, mábase Bien, bien, ahí quedó Él va a llamar aplauso Gracias Gracias por los aplausos Ahora sigue el turno de los caballeros De los hombres Los hombres de la casa A los amigos del obvio A los hermanos, primos Vénganse, vamos Estamos de fiesta Divertirnos un rato Bueno, iniciamos a la cuenta de tres compadre Vamos ahí Eso, eso Ahí está el ambiente Ahí está el ambiente Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Aguas, aguas, aguas No te van a empujar Ay, qué hombres Ok, quedó, quedó, compadre Mucho cuidado Pero bueno Ahí quedó la participación De los caballeros De los hombres Queremos ver a todas las damitas Por ahí al centro de la pista, compadre Mayores de 18 años No queremos problemas Mayores de 18 años, compadre A ver, todas las chicas Pásen ahí atrás Ándale, atrás de la novia Ándale, no tenga miedo Iniciamos, ahí está ¡Listos! Y las manos arriba Manos arriba Todo, sol, florito y sol Y queremos ver ese movimiento de la novia, compadre Que se vea Que se vea Que se vea que hay ambiente esa noche Noche de alegría Noche de ambiente Moviendo cadera, cintura Cadera, cintura Y la novia Y la novia La baila así Sola, sola, sola Solita y sola Y contamos, compadre Contamos A la una Y a las dos Y a las tres Ahora sí ya de veras Ya lo va a tirar Así es que Y las palmas de todo el público Que se escuche bien fuerte esta noche Los aplausos Eso Aplaudiendo, aplaudiendo Y las señoritas moviendo cadera, cintura Ella Ella Censual 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 Y para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Y contamos, compadre Contamos A la una A la dos Y a las A las tres Eso A ver, a ver Quién quiere ahora La próxima bola Estamos de fiesta Estamos de fiesta A ver esos aplausos Que vengan los aplausos Para que se animen los caballeros A participar Por ahí con nuestro amigo Alberto No han comido Con eso, compadre Se me hace Con eso los lanzamos Es que Pero Pero queremos ver bailar al novio Y saquen al niño Ahora les toca Les toca bailar ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Quiere ver bailar al novio? ¿Sí o no? ¿Qué dice la novia? ¿Sí lo quiere ver bailar? Sí Pero al ratito, compadre No, hombre No, ya se vio Todas las ganas Aprovecha, compadre Alberto Porque esto no va a ser siempre Así es que queremos ver Sus mejores pasos Arriba de la silla Eso Y fuera ropa Fuera ropa Y el novio se mueve así Solo Solo Solo, solito y solo Ella Ella Eso Y los aplausos bien fuertes Que se escuchen Las palmas 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 arriba Ella Ella Y contamos, compadre A la una A las dos Y a las ¡Ey! Movimiento sensual Arriba Para abajo Para abajo Y para arriba Y A la una Dos Y a las ¡Tres! Eso es todo Ahí quedó Eso Muchas felicidades A los caballeros Es aplauso La verdad Estamos de fiesta El brindis El brindis Ok De Alberto De Alberto Y su distinguida Esposa Mari Por ahí Mientras Se prepara El padrino De brindis Para llevar a cabo A brindar Perdón Para brindar Por la felicidad De la feliz pareja Vamos a Vamos a Conflacerle Con esta melodía Una melodía Que es muy Conocido Para Para las bodas Y pues Vamos a pedir A los novios Que bailen Esta Esta hermosa pieza Especialmente Para ellos Que se llama El par De anillos Que bailen Bien Sabroso Bien Pegaditos Hasta que La muerte No se pare No se pare Te prometo Que el domingo Haré realidad Tu sueño Entraremos A la iglesia Para ser Al fin Tu dueño Llevarás Vestido Blanco Y flores Entre tus manos Adentro Estarán Llorando Tus padres Y tus hermanos Y frente Al creador Que es Todo Haremos Una Promesa Que quiere Toda la vida Y la riqueza Y la riqueza La pobreza Cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores Ese par de alianzas Ese par de anillos Para dos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Y fuerte los aplausos Que se escuche bien fuerte Para la feliz pareja esta noche Por ahí si está listo El parino de brindis Si es que desea Venir a dirigir Algunas palabras Aquí están los micrófonos O madrina Muy buenas noches Público Familias y amigos De los novios Aquí presentes Para mí es un honor Darles Unas palabras A unos seres Muy queridos Para mí Más que nada Ellos tomaron Una decisión Muy grande De unir sus vidas Hoy estamos aquí Presentes Para Bueno Es motivo de alegría Para mí Ellos son un ejemplo A seguir Me escogieron a mí Para que fuera La madrina de brindis Pues hoy más que nada Aquí en presencia De sus padres De sus hijos De sus tíos Quiero desearles Muchas felicidades Por haber Unido sus vidas En este día Alcemos nuestras copas Y digamos salud Por el amor De Marisela Y Alberto Salud Muchas felicidades Que vengan los aplausos Por la Por la felicidad De los novios Que hoy por ahí brindaron Por la felicidad De Alberto Y su extinguida esposa Mari Bueno pues Por ahí Alberto Que nos informes Que otro protocolo Tienes programado O iniciamos con el baile No sé pues Si va a haber show Nada Regalo de sorpresa Nada El baile Bueno pues Amigos y amigas Vamos a iniciar Con el baile Vamos a invitar A todos nuestros amigos Con ustedes Señoras y señores La presencia de Hidalgo La fuerza del corazón La fuerza del corazón Y es la fuerza del corazón La fuerza del corazón La Fuerza del Corazón Vamos inicio En 5 4 3 2 1 Comenzamos Y esto con mucho cariño para los novios Es casado le pegan Todo el mundo bailaron esta noche Venga ya hay raza Pobre de mi compadre ¿Qué, qué, qué? ¿Qué de qué se gasó? No, 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 no No sale ni en la esquina No hay ninguna reunión Su mujer es de rosa Y él te deja bandar La gente lo vacila Y ahí comienza a gritar Y es casado y le pegan Todo se caería bien Y es casado y le pegan Le griten por ahí Y es casado y le pegan Deben de ser puntual Y es casado y le pegan Para lo vuelven vital Y para todos los mandinones Y para todos los mandinones Y para todos los mandinones No hay ninguna reunión Son mujeres que nosan Y él se deja matar La gente lo vacila Y comienza a gritar Es casado y le pegan Cuando te canto a mí Es casado y le pegan Te dicen por ahí Es casado y le pegan Debe de ser puntual Es casado y le pegan Cuando me lo invitan Ahí está el ritmo y el favor, mi señor La presencia de Hidalgo Curso del Codazo Zumba, zumba Bailando sabroso, bailando sabroso Buenas noches, buenas noches amigos y amigas La presencia de Hidalgo compadre Sabor, sabor Sabor, sabor Ejej Señoras y señores Buenas noches, buenas noches mi gente bonita Producciones llenas Producciones llenas Bailando sabroso, bailando sabroso, bailando sabroso Bien, bien amigas y caballeros Amigos y amigas Ahí iniciamos el primer set de la noche Bienvenidos y buenas noches Gente hermosa que nos acompaña De diferentes partes de esta hermosa comunidad De Potejamil, Orizatlán, Hidalgo Bailando, bailando sabroso Bailando sabroso, bailando sabroso, bailando sabroso Tu me llevas un día Y le eché unas copitas de vino Con cerca la dama de mí Que me hablaba muy cerca al oído Yo quería que todos me vieran En mi enorme porro de mi piel Mis amigos al verme te ríen Ay, no, padre, que seas con Miguel Estepa Ay, Miguelito, ay, Miguelito No, 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 no Ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel Ay, Miguel, contigo Miguel Y mis sabaneras de adeveras Es aquello que te hace bien Ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel Ay, Miguel, contigo Miguel Y que estoy más al lado que el mar Es mejor que te eches a volar Ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel Todo mundo a bailar Vamos, ay Ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel, ay, Miguel A Jesús que me lleve mi tía, me he hecho unas copitas de vino Sincerca la dama de mí, me hablaba muy cerca al oído Yo quería que todos me vieran, mi enorme coro de mi tierra Mis amigos al verme se vieron, a tu padre que seas conmigo ¡Qué bárbaro, qué bárbaro Miguelito! Ay Miguel, ay Miguel, ay Miguel, hay que pena contigo Miguel Pensaba que gracias de veras, es aquello que te hace mujer Ay Miguel, ay Miguel, ay Miguel, hay que pena contigo Miguel Yo estoy más al lado que más, mejor que te estés a volar ¡Súbale, súbale! ¡Oye nomás, oye nomás! ¡Ese pasito muchachos! ¡Muébase, muébase! ¡Sabor, sabor, sabor! Porque se lo quiere ver a escuchar, compañero La presencia de Hidalgo La fuerza del corazón ¡Muébase, muébase! ¡Muébase, muébase! ¿Qué dijo, qué dijo? ¡Bailate y gozando, bailate y gozando! ¡Un, dos, tres, para allá y para acá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solamente reafirmándose! ¡Esta noche, compadre, exagerando en el sabor, compadito! ¡Ven a ver! ¡Bailando, bailando! ¡Fiquete hermosa allá de Potentame, la raza de Mijolillo! ¡La raza de Ander Potrero! ¡Saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven bien, amados! ¡Ay, caballeros! ¡Ay, que no se me olvidaba en los días! ¡Guapa Chosa! Con sus amigos La Fuerza del Corazón ¡Sí, señor! Vamos a enviar saludos a la raza allá del Potrero Que se dejaron venir La raza acá del Frijolillo La raza de... ¿De dónde, compadre? Se me fue el nombre De Zaparral ¡Tenemos saludos, Francisco! ¡Ándale, compadre! Bueno, pues a toda la gente que nos está acompañando Aquí desde la itinería, nada más Producción Esquena, compadre Se vino hasta acá A grabar este evento Bueno, pues ahí está Saludos para todos ellos Este, a todo su equipo De producción Bueno, pues ahí está Saludos de parte de sus amigos De La Fuerza del Corazón Vamos a enviarle más de los temas Porque usted lo quería ver Escuchar la presencia de Dargo En esta noche Bueno, pues con todo ¡Venga de ahí, compadre! ¡Unde, mamá! ¡Venga de ahí, compadre! 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 ¡Un saludo! ¡Lo bono! ¡Ey! Hace un año que me casé, ya nuestro amor va a florecer Hace un año que me casé, ya nuestro amor va a florecer Lloró mi papá, lloró mamá, porque el canario se echó a volar Lloró mi papá, lloró mamá, porque el canario se echó a volar Vamos a bailar, vamos a bailar Hace un año que me casé, ya nuestro amor va a florecer Hace un año que me casé, ya nuestro amor va a florecer Lloró mi papá, lloró mamá, porque el canario se echó a volar Lloró mi papá, lloró mamá, porque el canario se echó a volar Y la raza bailando, la raza bailando en esta noche Venga de ahí, venga de ahí La dama de Podijame, saludos Venga de favor, venga de favor Ándale José, ándale José, ándale José La presencia de Hidalgo, fuerza en el corazón Y ahora, el pasito está largo Y ahora, el pasito está largo Y ahora, el pasito está largo ¡Vaya, cumbia, 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 cumbia compadre! ¡Vámonos chiquillos! ¡Vámonos chiquillos! ¡Vámonos! 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 ¡La música! ¡Vámonos muchachos! ¡Dámonos muchachos! ¡Vámonos a este rumbo! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos甚麼! Ay, ay, ay Mi gente hermosa allá por Zapalete, un saludo La raza del amigo Zapoyo Allá por Aguagolo, un saludo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ey! 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 ¡Ándale, gente! ¡Ándale! ¡Producción escena! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Saludos! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! 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 ¡Ey! 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 ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! ¡Ahora por Chico de Pérez! ¡La raza de San Lorenzo! ¡Ahora por Chico de Pérez Cruz! 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 Y el día de mitos y caballeros se quedan Se quedan con el trío conquistador Y posteriormente por ahí también estará Neta y los plebes de Hidalgo Y nos vamos con este tema que se llama Molinos de viento compadre ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya osenteré a todos amar! ¡Andole Huasteco! ¡Pénchele! ¡Hola, hola! ¡Así! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tienes amor pendiente, yo ve y dale respirada Y ya llegó el que está docente, y ese no confiere nada Mujer que bella te ves Cuando me desalegada, cuando me desalegada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Cuando vienes arreglada, cuando vienes arreglada Mujer que bella te ves En sus pasos los dos ves Y tu boca no lo le das No le quisiera tener En mi cancha recargada Mujer que bella te ves Mujer que bella te ves Desde Domingos Apoyo, ándale Mujer que bella te ves Señores cuando yo muera Y quiero ver si pudieran El Domingo es un concepto Para que viaje a la tierra No chingó cualquier huasteco Mujer que bella te ves 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 El caballero Ay, no más, ándale, se llego al caballito Música Quiereme como te quiero Atariciame completo Que quererte es lo que quiero Despacio, ardiente Un juego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa El cielo Y canto Y amo Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tus brazos me quiero tener Música Quiereme como te quiero Todas las ansias que guardan mi piel encendida Tierra de sonjos que abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad Que nos abraza Y que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte Si la muerte nos separa De felicidad 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 Y esta noche no me voy Y esta noche no me voy Hasta platicar contigo Yo Hasta platicar contigo Esta noche no me voy Hasta platicar contigo Hasta platicar contigo ¡Haaah! Y esta noche no me voy Si te estoy aquí me estoy, si te vas me voy contigo Hasta él no sabe quién soy, de tu amor correspondido La nueva que yo tenía, me preció pero patente, me preció pero patente La nueva que yo tenía, me preció pelo por dentro, me preció pelo por dentro La nueva que yo tenía, esa nueva no era mía, me voy a dar un chargato Esa es la caballería, esa es quinto regimiento ¡Echo de la seco! Fue un soldado de levita, de caballería, de sol de caballería Fue un soldado de levita, de sol de caballería De sol de caballería, fui un soldado de levita Y dedique a mi gatito a besarme, vida mía A ver si así se me quita, esta terrible agonía ¡Darón! ¡Eres mil conquistadores en esa noche! ¡Sí señor! ¡Bailando, raza, bailando! ¡A para el supertomáhuac! ¡Finchame! ¡Finchame! Me mandaste a avisar y que parecía más de muerte Me puse a considerar, a ver mi maldita suerte Música Esperando, mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Como una moneda en el aire, te quiero atrapar Sentirte en mis manos, poderte besar Aquí te esperaré, tarde o temprano tendrás que bajar No perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Que no tarde Me vas a destrozar Ahora tengo que tener más saludos a los aplausos La que sigue, compadre Qué chulada, dice Y de las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y les ve a sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo, que si tú de quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, 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 viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Vuelve, vuelve, vuelve Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque siga por querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, 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 viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Y yo en tu amor Or me Solo atrévete Y sígueme hasta el fin Y ya te encontré Tan dulce tú te... Contré una persona Más fuerte de lo que pensé